No vale nada la vida, la vida La vida está siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida Con el niño Guanajuato Su pelea con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que ganará Ahí en mi niño Guanajuato La vida no vale nada Ahí en mi niño Guanajuato 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 El Cristo viene a contar El Señor del Cuidete Con el suelo de los que sufren Adoración y de la tierra que ven El Cristo de Mauritania El Cerro del Cuidete Caminos de Guanajuato ¿Qué pasa del cuido? No pasa por esta banda Que a mi me quiere me curro No pasa por esta banda Que a mi me quiere me curro No pasa por que muero No pasa por esta banda Fui a ciega de buen amor Ha venido más trascendida Se ve de dolores y algo Caíme que no paisano Ayer es mi pueblo dorado